¿Tenés tu celo a mano? A ver, mostrame, mostrame la hora a nuestro amigo Francisco 21 y 46, Cande sale Reina, sí o sí Mostrame, mostrame la hora para que quede chequeado 21 y 46, ¿qué le decís a la Reina? Porque también, bueno, vos fuiste primera princesa en el mando Te agradecemos muchísimo y que disfrutes esto al máximo y que es lo mejor Te mando un beso grande y te amo, Cande Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Sí, son mis amigas que me vinieron a ver y bueno, y bailan Bueno, contame, ¿qué sentiste la primera pasada? Muchos nervios, pero estuve tranquila por suerte y no dejé de sonreír, eso es lo que más me importó ¿Qué prometés si salís Reina? ¿Prometés algo? La verdad es que no prometo nada ¿Algo que podría ser como para hacer una especie de juego? No, sí aposté con una amiga Y bueno, a ver, con frecuencia estudiantil, si salís Reina, ¿qué? ¿Vas al programa? No sé, algo con el programa, contame Si me invitan, sí voy a ir al programa, obvio Pero si salís Reina, ¿qué? Jugate con el programa Y bueno, no sé, voy a estar con ustedes, ayudándolos si quieren Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Acerca-te a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Acerca-te a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Encontrando mi ritmo, senti un magnetismo Mi juego de seducción Es un perigo, nada es proibido Mas te do aviso Deixo el teléfono que si yo lembrar te ligo Mas voy a dejar de ser pasando mal Mi jeito sexy no tiene igual A gente tiene un lance especial Y una vontade fuera de lo normal Si te dan ganas de bailar, dale Y una vontade fuera de lo normal A ella le gusta salir, caminar y seducir Vestir muy elegante, apasionante La he visto en la playa y le da curva a la malla Todo el mundo da vuelta pa' mirarla Me enteré de algo muy interesante Aguante colegio modelo Aguante frecuencia estudiantil Aguante colegio modelo Continuar detuncia Reavancimsical Imaginera Abag quarro Mis pantalones D speculate